¿Qué pasa chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo Firdate, mejores momentos, Firdates antiguos de los buenos guapo. Deja un like, suscríbete. Por cierto, si quieres donar, puedes donar. Está abierta las donaciones. Ettore, muchas gracias por donar la última vez. Ahí te pondré ahí abajo. Y nada, adelante con el videazo. El arte, el sentido del humor y lo salada que soy me corre por las venas. Y los tatuajes también. ¿Qué estás buscando esta noche? ¿Qué tipo de relación? ¿Qué tipo de hombre? Pues alguien especial que sea muy parecido a mí, el sentido del humor, me encanta. Ajá, el sentido del humor. Que se cuide. Que se cuide como te cuidas tú. Educada, sí. Espérate, espérate. ¿Te has fijado en los pedazo de globos que me tiene aquí? Parece que le vaya a explotar literal. ¿Qué cojones? Muy explosiva, muy exuberante, exótica y de buen ver. ¿De dónde eres? Soy andaluza, pero vivo muchos años en Valencia. Española, sí. Sí, claro. Me preguntan mucho si soy de fuera, pero... Sí, tienes el perfil de... Sí, tal vez latino. Sí, latino. ¿A quién no le gustan los pechos grandes? Si a finales es instintivo. ¿El león dónde va? ¿Dónde hay pecho para alimentar a la manada? ¿El león dónde va? ¿Dónde están los pechos grandes y un culo grande? Claro que sí, hombre. Tontos no somos por lo que veo. Bueno, hombre... Joder, macho, no tiene ni un pelo este hombre. Vamos a ver qué tal. Yo no quiero venir, Silvia. ¿Qué tal? ¿No queréis venir? Sí. He estado con más de 100 chicos porque... Bueno, en una época de mi vida jugaba con una amiga a ver quién de las dos se enrollaba con más chicos. Y nos fuimos a diferentes islas y hacíamos el concurso del verano. Espera, a ver. Yo a mis amigos le voy a hacer un reto. A ver quién se folla más patos. No. No, es una broma. No te piques. No te caigas en la trampa, por favor. Muchos y muchas. Eres bisexual. Lo fui. Ahora ya no. ¿Ahora qué eres? Comencé siendo heterosexual y en un curso de contabilidad de gestión de empresas una chica me lió y... Una chica me lió. Una chica me lió. No, no. No te liases tú, no. Te lió la chica. Vaya, vaya. Tú no hiciste nada. No, para nada. ¿A qué no? Ahora la que va, no vuelve, lesbiana. Ahora eres lesbiana, vale. Tengo la mano mucho más grande y bueno, que casi todos los chicos. No se me da mal a mí lo de las manos. Trabajo mal. Así, de la nada. No se me da nada en las manos de las manos. Claro que sí, con toda la confianza del mundo, como si fuéramos tus amigos. Claro, di más barbaridades. Bueno, vale. Además, yo soy tatuadora, trabajo con las manos también. Pero sí, sí. Dedos espirituales me llaman. Dedos espirituales le llaman. Dedos espirituales. ¿Pero qué fomo te ha fumado? ¿Qué porro te ha fumado? ¿Qué estás buscando? ¿Qué tipo de mujer? ¿Y qué tipo de relación? Yo soy muy de mente, sé de cerebros. O sea, sí que es verdad que el físico me llama la atención, pero me gusta mucho más alguien con quien pueda tener la conversación. Bien. Alguien que me provoque, ¿sabes? No que yo sepa que la voy a derretir, sino alguien que yo diga, ostras, la camarera, por ejemplo, me gusta mucho. ¿Vale? Ah, la camarera, claro. Si esta chica suelta lo que pinza por la cabecita. Hostia, ¿cómo está el Matías? Se la chuparía. Matías, al Matías también se la chuparía. Falta que digas eso, hostia. No me sorprendería. Él seguro que lo de la timidez no le importa. ¿Practicas algún deporte? No corro ni para coger el autobús. No nací para el deporte. Yo tampoco, pero depende, lo que sea más individual, porque, qué sé yo, deportes en equipo. Yo deporte individual me toco bastante. Y si cuenta como... ¿Me has pillado? O sea, como deportividad me toco bastante. Claro que sí. Me has pillado y se lo pregunta, ¿me has pillado? No, no te has pillado. Es que si tú te pillas, ¡qué gilipollas! Esta mujer suelta cualquier tontería. Segunda cita con Silvia. Sí, para conocer un más, porque el tiempo ha sido muy corto. ¿Y a ti, Silvia, te gusta? Sí, sí, muy corto, muy corto. Nada, tú lo que quieres es que esas manos mágicas, ¿no sabes? Ahí las quieres ver. ¿Podría tener una segunda cita con Indiana? Pues... ¿Por una segunda cita para conocernos como pareja? No. Porque no ha habido esa química. ¡Se murió! Pues nada, pobre mujer, no ha habido esa química. ¡Ah, toma por culo! Yo qué pedido, no me acuerdo lo que pedí. Yo no como mucho. No comes mucho, ¿verdad? Yo solo una vez al día. Es que me pone que esta mujer que le he de comer como 27 veces al día y el hombre va y le dice ¿cómo solo una vez al día? Joder, los niños de África comen más que tú, cabrón. Virgen Santísima. Solo come una vez al día. Imagínate que yo cuando me dan los cinco primeros minutos no tengo arreglo. Madre mía. Yo no como mucho. Ya se nota que... Vaya ruina para esta mujer ese hombre que no come una vez al día. Si es que esta mujer se pone a vivir con ese hombre nos adelgaza 47,7 kilos seguro. Sí, yo quiero una mujer que le gusta viajar, que le gusta andar, que le gusta deporte, que se mantenga bien. ¿Verdad? Joder. Me da que no se mantiene muy bien la otra, ¿eh? A ver. No sé, oye. Joder, el tío al menos ha sido directo. Ha ido a lo que ha ido, ¿eh? No me gusta la mujer, es gorda. No. Como yo no me gusta la comida, yo come solo una vez al 24 de hora. No sé qué puedo decir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos? ¿Cómo una vez cada 24 horas? A mí me pones que como una vez cada 24 horas. Es que hago un agujero a la pared, ¿sabes? Me muero. Una vez al día. Me dan un yuyu. ¿Cuáles son tus talentos sexuales? No, mi talento sexual. Ah, contesta tú. Yo escondo muchas cositas. Ella esconde muchas cositas. ¿No será que esconde un poquito de marihuana? No, no, eso no, hombre. No tiene cara de vender cosas raras. Para nada que no. Para nada, no. No esconde esas cosas. Esconde otras. ¿Has escuchado hablar sobre la muerte francesa? ¿El amor de francesa? Sí. ¿Qué es esto? A ver, le pasa a las mujeres que son multiorgásmicas. Llega un momento en el que el placer es tan alto que llegas a un momento del clima en el que tu cerebro desconecta. ¿Tu cerebro desconecta? Claro que sí. Si desconecta, te mueres. No puede ser. No, no, claro que no. No creo que desconecte. A ver, tampoco exageres, cariño. Es como un éxtasis tan grande que mueres, no sé, durante unos segundos. Es magnífico. Lo recomiendo. Y de repente... Y de repente es magnífico. ¿De verdad? Parece un caballo eso. Puede ser que sea, no sé, mi don o mi... Eso, interesante. Llámalo como quiera. Yo aviso porque ya me he dado ya un par de veces unos sustos buenos con ellos y claro, tampoco le voy a aparecer ahí de unas mi desmayo a ver si esta tía se murió aquí. Hombre, a ver, es que estás ahí chingando y de repente se desmayan y dices, hostia, que la he matao. Que la he matao. Y de repente le haces pedazos y dices, te dice, no, que estoy viva, no, por favor. Claro, no, hombre, avísamos, eh. Esto me encanta. Yo sé si te adquiere, yo sé si te adquiere. Lo más asqueroso del mundo es el ribo de Alquivir. De ese. ¿Asqueroso? ¿Por qué? A ver, me lo puedo imaginar, tiran ahí, vamos, hasta las cuñadas tiran en el río, supongo. Pues madre mía, los ríos de las ciudades, llenos de mierda, no lo siguiente. Pero huele mal. Ya, bueno. Es un sitio fascinante para mí, pero a ver dónde te pillan. No, pero dentro del agua. Ah, qué bonito. Sí, precioso. ¿Qué quiere hacer dentro del agua del río Alquivir donde tiran cadáveres de cuñadas y... No, hombre, no, ahí no, por favor. Chicos, como siempre, déjame un like, suscríbete, recuerda, mañana nuevo vídeo, así que... Te veo mañana, guapetón.